Ven conmigo que yo te enseñaré la quebradita Y baila, nenea y goza al ritmo de esta zumba Solita, llorando y triste jamás debes de estar Levanta, sin penas, no importa, no te criticarán Conmigo aprende, no temas, pon tu cadera a zumbiar Y baila, nenea y goza al ritmo de esta zumba Solita, llorando y triste jamás debes de estar Levanta, sin penas, no importa, no te criticarán Conmigo aprende, no temas, pon tu cadera a zumbiar Oye mamita, ven conmigo verás como si aprendes a bailar la quebradita Música Y baila, nenea y goza al ritmo de esta zumba Solita, llorando y triste jamás debes de estar Levanta, sin penas, no importa, no te criticarán Conmigo aprende, no temas, pon tu cadera a zumbiar Y baila, nenea y goza al ritmo de esta zumba Solita, llorando y triste jamás debes de estar Levanta, sin penas, no importa, no te criticarán Conmigo aprende, no temas, pon tu cadera a zumbiar Vuelve a bailar la quebradita Música Merea, así chaparrita, así, así chaparrita, así Muevelo rico mamita, mamita Y baila, nenea y goza al ritmo de esta zumba Solita, llorando y triste jamás debes de estar Levanta, sin penas, no importa, no te criticarán Conmigo aprende, no temas, pon tu cadera a zumbiar Y baila, nenea y goza al ritmo de esta zumba Solita, llorando y triste jamás debes de estar Levanta, sin penas, no importa, no te criticarán Conmigo aprende, no temas, pon tu cadera a zumbiar Levanta, sin penas, no importa, no te criticarán Música 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 Música